de la ciudad de México. Formaron fila ordenadamente porque hoy fue un día diferente. Los inmigrantes de la segunda caravana recibieron pizza para comer y el pequeño Saúl no oculta su alegría. Hoy tocó pizza. Sí. ¿Te gusta la pizza? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que no te comió esa pizza? Como cinco años. ¿Cinco años? Las pizzas fueron cortesía de Seferino Juárez, un residente estadounidense quien dejó Mexicali a los 15 años de edad. Allá trabaja y vive con su familia y le parte el corazón ver las condiciones en que se encuentran los inmigrantes. Mi esposa vino aquí al doctor y miramos toda esta gente. No es lo mismo mirarlos por las redes sociales o en internet o en las noticias que ya mirarlos en persona, en vivo y sentirlo, la necesidad. Pero la comida terminó pronto y con ella la alegría porque los inmigrantes regresaron a la realidad que los mantiene en este lugar. Ellos saben que tras los incidentes violentos protagonizados por algunos inmigrantes el domingo en Tijuana, muchos no los ven con buenas caras. Carlos sabe que por lo que hicieron sus compañeros de la otra caravana, no estuvo bien. Esa es una invasión y como le digo, a veces uno se sofoca por querer estar en algún lugar lo más pronto que uno quiere y por eso comete malas decisiones. Los inmigrantes piensan quedarse en este terreno que se habilitó como albergue porque temen ir a Tijuana y ser víctima de ofensas y maltratos. Hay quienes incluso piensan quedarse a trabajar en esta ciudad mientras las cosas se calman en la otra frontera. Eso mismo piensa Erwin, quien buscará empleo en Mexicali. Él salió por miedo de Honduras y el miedo también le impide llegar a Tijuana. Yo temo por mi vida porque sí, realmente yo dejé una familia en mi país, verdad, y yo me vine aquí por quererlo sacar adelante un mejor estudio. Es el mismo temor que invade a los organizadores de la segunda caravana. A Luis le avisaron que ya echaron sus cosas a la calle en el departamento que rentaba en Tijuana, pero además teme acercarse para allá. Pues ya ahorita ya temo por mi vida, pues ahora ya está ya diferente la cosa porque nos culpan a nosotros de todo el caos que se ha estado ocurriendo en Tijuana. Aún así, mañana volverán a intentar salir y lo harán pese al riesgo que implica viajar en grupos reducidos las últimas 100 millas que les faltan para llegar a Tijuana. Irán acompañados de la más absoluta incertidumbre sobre si finalmente lograrán el ansiado asilo que los llevó a dejar su país. En Mexicali, Iván Macías, Univisión.